Bueno, el último torneo fue en Paraná, en el CAE, en Estudiantes, y en singles obtuve que en semifinales, fui derrotada en semifinales, y en dobles salí segunda. Bueno, últimamente te ha ido muy bien en dobles. Sí, esta vez cambié de compañera, tuve un percance, así que bueno, no, demasiado bien, sí. Bueno, antes hablábamos fuera de cámara que estas últimas presentaciones son cerca, porque ya has viajado mucho. Sí, a principios de año siempre son los lugares de Mendoza, pero este año queda en Neuquén y algunos que quedan en Buenos Aires, el próximo es Córdoba, así que ya queda más cerca. Queda más cerca, un poco más libre, ¿no? Sí. Bueno, pero de todos modos sigue todo el entrenamiento. Sí, el entrenamiento con Juan Galdón en Galvez a fútbol. Muy bien. Así que bueno, ¿estás yendo todos los días? Estoy yendo dos veces a la semana, entreno una hora y media, y entreno dos días de físico. Así que, completo. Sí. Bueno, Tini, contanos en cuanto a lo que es el ranking, que bueno, sabemos que en tu categoría es la de 14 años, ¿no? Sí, sub-14 damas, en nacional, en cingle, estoy 6 y en doble es tercera. Y bueno, en sudamericano estoy 47. Todo esto, por supuesto, se va renovando con cada uno de los torneos que van participando. Claro, por lo general, sudamericano acá en Argentina se hacen dos al año, en Mendoza, se hicieron este año, pero siempre los, por lo general, son afuera. Bien. En cambio, en lo nacional, sumo a este de Paraná y los... Claro, todos los que son acá en Argentina. Bien. Bueno, ¿cuál será el próximo en Córdoba? En Córdoba, un grado 1, el más alto nivel. Sí, singles y dobles. ¿Singles y dobles? ¿Y allá también vas a volver a elegir a tu compañera? Sí, sí. Se repone de la lesión, sí, si no, veré. ¿Esto cuándo se estará llevando a cabo? Se estará llevando a cabo la semana del 26, ahora de agosto. Así que, bueno, tenés estas dos semanitas como una mini pretemporada. Sí, para entrenar a fútbol. ¿Se toma distinto cuando hay así ya tantos días de diferencia? ¿Se aprovecha para hacer algo distinto? Y sí, por lo general lo que cuesta o lo que falta para tratar de acomodarlo y que después en el partido no sea tan difícil de jugarlo y de animarme a hacerlo. Por supuesto. Pero, de todos modos, ¿ya habías ido alguna vez a Córdoba a jugar este torneo? A Córdoba, un grado 1, no. Fui grado 2. Fui dos veces, no me acuerdo que era un grado 2. Dos grado 2 fueron, sí. ¿Debiste clasificar para competir en este torneo? Porque sabemos que el grado 1 es el máximo nivel. Claro, no, se conmuta todo por ranking. Al estar 6 me permite entrar al cuadro principal sin jugar en cual y que por ahí es la etapa más difícil. Bien. Bueno, Tini, agradecerte como siempre, felicitarte. Estás 6 y 3 a nivel nacional. Así que, excelente. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Eran las expectativas que tenías para este año? Sí, este año estuve 5 y 4. Como 4, me faltó un poquito para jugar el sudamericano. Pero, representando a la Argentina. Pero bueno, después fui cayendo. Por ahí, todo pasa. Es un año largo. Claro. Todas vienen mejorando. Así que, bueno, no, es demasiado bien. Sí, es re bien. Bueno, Tini, gracias y te esperamos cuando vos quieras. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. A la municipalidad, al club argentino, aqua service de distribuciones y adfix que me da la ropa, hit que me da las raquetas, bolsos y cuerdas que también hace posible que yo pueda viajar y todo lo demás. Gracias. Gracias.